Le comento que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho realizó un foro sobre la propuesta de reforma al sistema de pensiones con la Mesa Permanente por la Justicia Laboral que aglutina diversas organizaciones del sector público y también privado. El propósito del foro fue popularizar el diálogo sobre la reforma al sistema de pensiones. FESPAD hizo un análisis previo respecto a la antigua reforma en la que se refirió a las siguientes particularidades. La reforma de a mediados de la década de los 90 benefició exclusivamente a las empresas privadas y de manera particular a las AFPs con una comisión que la obtienen sin la necesidad de poder ellos someterse a un riesgo de inversión. Per se tienen una comisión. Otro axioma de los cuales partimos es de que los perjudicados bajo un modelo de capitalización individual fueron afectados aquellos trabajadores que obviamente tienen recursos muy limitados a partir de sus salarios. Estos trabajadores fueron afectados que son la gran mayoría de la población salvadoreña. La postura de FESPAD ante la propuesta es que es una reforma al sistema previsional necesaria. Creemos que la propuesta del gobierno puede en determinado momento solventar la crisis que se tiene en la actualidad. El Estado les toca estarse endeudando para poder estar pagando pensiones del antiguo sistema que se quedó endeudado por las males decisiones y la mala reforma que se hizo en 1990. Ante la propaganda anónima que se está difundiendo, Roberto Cañas considera importante que la población se forme su propio criterio y no se deje intimidar por campañas de este tipo. El robo del siglo le han llamado, en la cual quieren vender la idea de que los fondos de pensiones van a ser utilizados por el gobierno para gasto corriente y que le van a robar los fondos que los trabajadores han puesto en sus pensiones. Entonces mucha gente que se deja llevar por la propaganda muy fuerte que tienen en campaña los gremios de la derecha puede confundirse, pensarse que realmente es un robo y que ese dinero se va a ocupar para usarlo para gastos corrientes del gobierno. ¿Cuál sería el llamado a la población? Bueno, que deje la apatía, que deje la indiferencia, que se integre, que trate de informarse, de formarse su propia opinión, ese es el objetivo. Que al no conocer bien un documento, uno puede especular tal vez cosas que no son y pensar que no es algo que vaya como a beneficiar realmente a la clase trabajadora en sí. Algunos de los participantes consideran necesario fortalecer la socialización de la propuesta con diferentes sectores para dar respuesta a muchas inquietudes que se puedan generar. ¿Cómo va a funcionar? Cuando una persona se retire, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a manejar? ¿A dónde van a ir a cobrar primero? Y luego cuando se le termine el dinero, ¿qué es lo que va a pasar con el resto? Si la persona logra vivir más tiempo. Entonces esa es una preocupación. ¿Cómo va a funcionar eso? Es que la incertidumbre va en ese sentido. ¿Cómo es que va a funcionar dos sistemas? Porque, por ejemplo, si yo tengo dos salarios mínimos, ¿qué va a pasar? Estar cotizando a dos sistemas. Entonces la preocupación principalmente en lo personal va en ese sentido. El economista César Villalona ejemplificó el funcionamiento de un sistema mixto de pensiones, el cual destaca que tendría un impacto positivo en la población. Una persona que gane, digamos, mil dólares, va a recibir una pensión por lo que cotiza en el Fondo Público, que es hasta 503. De ahí le van a descontar para el Fondo Público y le sale su pensión. Esta pensión es vitalicia, no se acaba. Le saldría una segunda, que es por lo que cotiza sobre 497 dólares. Esta pensión va a ser más chiquita que la del Fondo Público. Y esta se acaba, porque este es un fondo de capitalización privada, que las AFP solo lo entregan hasta que termine el fondo capitalizado. Bien, y este se le convierte en vitalicia. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que si esa persona hoy tiene un salario de mil dólares y sigue en la AFP, la pensión que le va a salir es de 400. Y esta le saldría de 200 aquí, un poquito más de 200, y esta de 207. Tiene una pensión un poquito menor. Y finalmente le queda esta de manera permanente. Entonces es un beneficio para la gente. La propuesta del gobierno contempla un sistema de pensiones sostenible y seguro en el que se reducirá la comisión por administración de las AFP para mejorar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores. No se subirá la edad de la jubilación ni el tiempo de cotización, tampoco el monto de las aportaciones mensuales.